Estos acabados en impresión 3D son gracias a la empresa FlyTigger CNC. Como podemos comprobar, estas piezas están realizadas en impresión 3D en formato SLA. Los acabados tanto en pintura como en impresión 3D son excelentes. La comunicación con el proveedor es excelente. Y si ha habido algún problema con alguna pieza que ha venido mal de fábrica o que ha sufrido algún tipo de desperfecto durante el viaje, no han tenido ningún problema en volver a hacer la pieza y volver a fabricarla y enviarla completamente gratuito. Ya que la responsabilidad ellos consideran que es de ellos. Un excelente servicio. Han trabajado tanto piezas de metal como piezas de plástico. Trabajan también con el plegado de pieza, corte a láser y todo tipo de servicio técnico que te puedan ayudar. Aquí hay diferentes tipos en diferentes materiales que todos han sido aplicadas a este diseño mío personal. Personalmente, confío mucho en la profesionalidad de Flight Tigger CNC. Ante todo, gracias.